Retornamos a Pucallpa, la piscigranja de la Universidad Intercultural de la Amazonía fue envenenada. El atentado ecológico originó la muerte de 17 ejemplares de paiche, especie oriunda de la Amazonía peruana y que se encuentra en riesgo. Un atentado contra el medio ambiente ocurrió en Pucallpa y a mano de residentes de la ciudad. Al menos 17 ejemplares de paiche de metro y medio de largo perecieron a causa del envenenamiento de la piscigranja en la que se encontraban. Según el vigilante de la Universidad Intercultural de la Amazonía, casa de estudios en la que se encuentra la piscigranja afectada, el envenenamiento ocurrió durante la madrugada y para ello se utilizó un potente insecticida. El equipo de prensa de Ucayalina de Televisión registró en exclusiva el momento en que estos animales envenenados son retirados del lugar. El vigilante se percató del hecho cuando le tocó la hora de su relevo. ¿Cómo se encontraban los paiches? Dice que había pescados, pero aquellos chiquitos que habían muerto. Ya. Pongo a revisar todo a la puerta y había una rebalsada, ya. Ya. Pais se rebalsando. ¿En ese momento? Me muestro el pescato de su paiche y está recién fresquito, fresquito, muerto. ¿Con qué veneno era? Con venteudán. Yo estaba más adelantito y estaba rebasando los botellitos de frasco. ¿Estaba en el agua? Sí, estaba en el agua. El asesinato de estos peces representa un crimen ecológico. El paiche es una especie que requiere de cuidado para su reproducción en cautiverio. De la denuncia que ha hecho la misma universidad nos hemos constituido a fin de verificar que el paiche se presume del envenenamiento. ¿Cuál fue la sustancia que había aplicado para ella? En realidad se desconoce todavía. Se van a testar las investigaciones femininas. Se compruebe que han muerto víctimas de envenenamiento. Se procederán a las investigaciones y las penas suscitan de cuatro semanas. Cada ejemplar produce 2.000 alevinos y si multiplicamos por dos ejemplares muertos podemos decir que se han matado más de 20.000 alevinos, lo que representa en costo una pérdida de 20.000 soles. Ésta tiquitón sirve. Ok.